El día de hoy vamos a pasarnos Minecraft Hardcore junto con Rosso Y no vamos a parar hasta conseguirlo Pero cada vez que muramos vamos a tener que hacer un reto Todo esto fue grabado en vivo Entonces les recuerdo que tengo un canal de Twitch Donde hago streams casi todos los días Bueno, nada, empecemos Yo aquí ya tengo mesa Pero entonces que vamos a hacer de primero, pillan Yo creo que primero, si hay que planar las cosas Yo creo que primero, pues nada Hacer las herramientas básicas Y agarrar comida, hay que buscar buena comida Va a coger carbón, va a coger carbón Yo un hacha, un hacha, un hacha Y nada, necesitamos salir un horno Vamos a matar las vacas, vamos a matar todo animal que vea Sí, 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 no, a todo eso pelelo Todo eso pelelo, sí, sí Chicos, te ñas Ojo, ojo, ojo Metele, le meto Uy, 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 la verdad es la sentí La verdad es la sentí Pero otra cosa, si se muere uno Los dos ya muertos O sea, no vale que Tengo demasiada comida, demasiada comida Uy, las cuevas son demasiado oscuras No Ay, mira, hierro, hierro Ah, no Lo primero que hay que hacernos es escudo y cubo, ¿no? Bueno, no, así que necesitamos, necesitamos escudo y cubo Sí, yo diría que escudo y cubo para vuelta Esperamos que se haga la comida y ya arrancamos de una A cueva, ¿o qué? Sí Uy, pero es que rosa es otra farta comida ¿Cuántos vas a matar? Sí, sí, yo me conseguía comida para todo, weón Nos maté un poco Bueno, esta cueva está buena Pues no entraba mucho Pero aquí había Ahí había Yerro arriba No, no, no Está todo grabado Uy, esta cueva está re buena Esta cueva está re buena Ya, acá Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy Agua, necesitamos agua Ya, puse una antorcha justo afuera de donde soy yo Quédate ahí, no, yo aquí no me muevo, muchachos Yo aquí no me muevo Uy, mano, hay un poco de esqueletos Sí, sí, hay mucho, hay mucho, hay mucho Relájate, weón Yo voy a picar de equipado Yo voy a picar de equipado A ver si encuentro cosas Bueno, espera, espera No, 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 tipo Va a picar a ver si encuentro hierro y tal, sí Uf Eso lo escucho de Goncómez Aprendiendo con todo el mundo, muchachos Te ayudo, salgo y te ayudo Salgo y te ayudo Ya, ya, ya Sí, ya lo me queda uno Aré, aré, aré ¿Dominamos? Listo, listo, listo Ya, ya está Dominamos, 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 breve Pero todavía quedan muchas cosas Oh, oscúrese, ya te curó Sí, sí, no, no Soy fulvio, soy fulvia, soy fulvia Ay, mira Uy, esta cosa está re buena Pero usted, ¿dónde está? Espera, espera No haremos mucho Yo estoy aquí arriba Donde vos me salvaste Por acá, por acá, ¿o qué? Espera, espera Yo apenas voy bajando Ahí, venga Hay que bajar por acá, yo creo Yo no tengo, yo no tengo el horno No te dice la mesa tampoco Tengo dos de madera ¿Usted cuánto tiene? Mira, mira, yo tengo madera Aquí hay maierda, aquí hay maierda O sea, dejando pasar hierrito, compañero Hierro en el minuto 10 ¡Uy! ¡Uy! Uno, dos, tres, cuatro ¡Ey, ahí hay harto! ¡Ey, déme dos, déme dos de madera, déme dos de madera! Uy, feliz ¡Uy, qué rico, muchachos! Aquí ya lo tenemos, aquí ya lo tenemos directamente ¡Uy! ¡Uy, muchachos, ven! ¡Qué cantidad de lactosa! ¡Ey, el Kid Ray! Rosa tenía Kid Ray Yo eso no lo había visto Eso apareció ahí Están diciendo Lo tengo en la segunda pantalla Oye, tiene más madera Pase no palos Eh, sí, tiene Papá Ahí ya tengo que tener cuatro ¡Eh, manchot, manchot, manchot! ¡Manchot! Sí, aquí, aquí, aquí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, cofre! ¡Uy, antorchas! Bien, me sirve Sí, yo no tenía, yo no tenía ¡Otro cobre, otro cobre! ¡Uy, una manzana! ¡Una manzana! ¡Una manzana! Pero normal, normal Una manzana normal No es de noche Y diamantes Y diamantes ¡Ah, GG! Vos vos agarraste la comida de afuera ¡Ah, yo tengo una que hay en un horno! ¡Ah, güey! ¿Quién va a subir o qué? Espera, antes ¡Uy! Sí, yo No, ya fui yo, fui yo, fui yo Yo creo Voy a subir, voy a subir, voy a subir Uy, mira, más diamante ¡Ah! ¡Eh, me perdí! ¡Me perdí! ¡Eh, gracias por seguirme el libro! ¡Uy, espere! Yo también estoy muy lejos De donde estábamos ¿Dónde era eso? Yo me metí por acá Con una mina toda extraña ¡Uy, más diamante! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! No, increíble ¡Ay, mira, más diamante! ¡Uy, manito! ¿Qué? ¡Uy, manito! ¡Va a morir! Vos dejaste una hacha tirada en el piso Sí ¡Uy, eh, güey, 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 güeyón! Ese zombi agarró el hacha Pues el escudo me pegó con el hacha Y me saqueó el escudo, güey, 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 güey ¡Uy, pana! ¡Uy, eso no es permitido! ¿Qué? ¡Uy, güey, 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 güey! ¿Eso es de cuándo? ¿A mí te es el uso de hax? Ay, pero si lo que los diamantes están sobre el suelo ¿No es que en esta versión eso es así? Sí, sí, no La verdad es que en esta versión es muy fácil Breve Pero vos por dónde bajaste Vos siguiste por la mancha Y ahí había un huecote lleno de lava Bueno, yo voy a seguir las antorchas Ah, no Es que me la saco ya, muchachos Mira, está la gana, güey Tienes la mesa, tienes la mesa. Sí, sí, la tengo, la tengo, la tengo. No, pero igualmente ya tengo bastantes diamantes. Ah, ya, aquí, aquí, aquí fue. Llegué, 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 llegué. No, muchacho, gracias a esa. Yo creo que ya, yo creo que ya. Comía, ¿cuántas caminas tenés vos? 17, ya me fui. ¿Dónde te fuiste? Donde aparezcamos en una Neverford. Ahí sí, planeado, hashtag planeado. Yo estoy buscando la... La Nede. Ah, pues, a volta. Ya tengo perla. No, en ese bioma de allí no creo que aparezcan. Sale más en el bioma de esqueleto, ¿vos veo? Las Neverford. No, mentira. Ya estoy en el bioma rojo. Eh, pan. ¡Veo una, la veo, la veo, la veo! ¿Dónde está usted? Yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Hay que cruzar toda la lava, hay que cruzar toda la lava, pero la veo, la veo. Ok, ok, ok. Si hay que sacarlo muchos bloques. Que no nos salga un ghast. Uf, pana, si hija fea. ¿Dónde caigamos la lava? Troste. Le da el healing. Mira el gordo que está al fondo, ve. Les pone un gordo eso acá y GG. Uf, manito, metele, metele, metele. Ok, llegamos. Ok. Entonces estamos en la Neverford. Sí, sabes. Manito, qué miedo. Espérate, yo voy a agarrar bloques, yo voy a agarrar bloques. Eh, deberíamos, ¿no? Sí, sí, yo voy a agarrar bloques. Yo me voy a hacer por lo menos un stack. Escucho los blazes. Ya tengo la cosa para los blazes. Ya tengo la cosa para los blazes. Uf, manito, ya me apareció uno. Uy, ¿cómo así que la cosa para los blazes? Sí, sí, sí. Ya tengo el spawn de los blazes, weón. Nosotros sacamos coordenadas del portal. Eh, listo, listo. La primera varita. Tengo ahí la primera varita. Ve, 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 ve. También veo el spawn de los blazes. Uy, tengo como siete blazes, mano. Oh, de ruas, cuidado, cuidado. No le puedo... Oh, 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 oh. Muerto uno. ¡Uy! Bueno, hombre, ¿eh? Uy, mano, pedí que me había caído la lava. Uf, me la pegó, me la pegó. ¡Uy, el agua se acaba! ¡El agua se va acabando! Le va así, ¿cómo estás, Le va así? Vamos a decir que el agua se va acabando. Sí, sí, sí. Entre uno se va metiendo el agua se va acabando. Ah, yo no tengo espacio. Yo no tengo espacio para la varita. ¿Vos cuántas varitas tenés ahí? Una. No había. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado. Aparecieron cuatro, aparecieron cuatro, huevón. ¡Uy! Ya, ya soltaron, ya soltaron. ¡Ve, ve! Ok, tengo tres, tengo tres. ¿Vos tenés? Yo tengo tres. Pero dicen que mínimos aquí unos 14 ojo. Ya, ya tengo, ya tengo varita. Ya con esto, ya con estas varitas. Bueno, sí, sí. Vamos a buscar entonces los Endermans. Hay que buscar el bioma... Breve. El bioma azul. ¿Dónde está el bioma azul? Ah, es aquí, es aquí. Al fondo, al fondo. ¡Ey, Juan! ¿Al fondo? Ah, sí, sal. A la izquierda, velo. Bueno, vamos. Hay que ir. ¡Ay, mira, otra fortaleza al frente! Sí, sal. Vamos a ver acá. ¡Uy! Dios, muy bueno. ¿Lo mato? Sí, sal. Sí, le volví la ola de juego. Buena. Breve, fue. ¡Uy! Ok, acepta el puentecito y te relajo. ¡Ey! ¡Se casea! Ya las por la red, se casea. Es listo, ya tengo una perla, ya tengo una perla. ¡Epa, epa! ¿La puerta está en tu lado? ¡Uf! ¡Uy! ¡Ojo manito! ¡Ojo manito! ¡Ojo manito! ¡Ojo manito! ¿Qué fue? ¡Uf! ¡Uy! ¡No, no, no! Tengo otra underpearl. ¡Uf! Tenemos tres entonces. ¡Dos más! ¡Dos más, muchachos! ¿O será que así? Pues, es algo fácil volver. ¡Vámonos, sí, vámonos, vámonos! ¿Dónde sale el portal? Ah, bueno, hace el portal, hace el portal. ¡Ay! ¡Ahí fue! ¡Uy! ¿Dónde salimos? ¿Qué es esto? ¡Ojo manito! ¿Qué es este hueco? No, pico para arriba. ¿Qué altura es esta? ¡31! ¡Epa, epa! Entonces hago la vuelta esa. Pues ya aquí puedo hacer unos. Espera, ya estamos fueron los niños. Ya estamos fueron los niños. Yo tengo cuatro. A ver, ¿eso para dónde va? ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Ok, muchachos! Espera, va a tirar otro entonces aquí, ¿ok? Espera, va a tirar los árboles. ¡Epa, epa, epa, epa! Para verlo. Ah, sí, en la misma dirección, para allá. Sí, breve. ¡Ey, tirate otra aquí a ver! Uy, aquí la propia vista. ¡Chisas! No, para allá misma. Igual, increíble. ¡La water drop! ¡Solo una persona que no muere ninguno! Ok, 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 ok. ¡Uy, uy! ¡Uf! ¿Qué pasó? ¡Ay, me muero! ¡Uy, Egon, que haces de vida! Voy a tirar perla otra vez. No sirve con el dragón, ok. Sí, hacia acá. Y creo que hacia acá ya va recto, ¿no? No se ha roto nada. Tira, tira otra vez, tira otra vez. A ver, o sea, ¿qué ya nos pasamos? ¡Uy, sí, o sea, ya nos pasamos! ¿Suimos ahí a la lomo, o qué? ¡Ah, ya! Es aquí, huevón. Pero espere, tiene que bajar, eso tiene que bajar. Entonces, yo creo que es en este borde. Sí, yo creo que es para acá. Venga, 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 venga. Debe ser acá debajo de esta montaña. Vaya. Justo en el centro ahí, entonces. No rompe, no rompe. Epa. No, ya, hagamos un hueco, hagamos un hueco. Sí, 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 sí. Así para abajo, sin miseria. Uf, oh, gordito. Oh, es un calcetar, el calcetar ha estado, eso es random. ¡Ah, lo encontré! ¿La encontraste? ¡Ve, ve, 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 ve! ¿Cómo encontramos a más fácil? ¿Cómo pongo ese cuadro? Pónganse aquí, raíz, ya. ¡Dala en TikTok! ¿Qué? Es que pónganse aquí, raíz, ya, hijo. No, espera, a ver. Yo creo que, no, no. Ey, pero esto no puede ser tan difícil. Sí, eso es, está muy duro. Pónganse aquí, raíz, tan gordo. Voy a tirar un ojo. El ojo no va hacia allá. Ah, yo creo que, uf, no, no sé. Sí, sí, sí. No sé, sí, 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 epa. ¡Eh, lo encontré, lo encontré, lo encontré! Trase, coordenadas, 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 coordenadas. 3.596 menos 3.933. Muchachos, viene muerte en el... El dragón. Viene muerte en el dragón. Uf, yo quedé muy aburrido. Uf, manito, ¿qué fue? Ey, activa esa vuelta, activa esa vuelta. Hágale, préndalo. Metele, ¿vos tenés más? ¿Qué va? Manito, preciso. ¿Usted no tenía más? ¿Cuatro faltan? ¿Cuántas faltan? ¿Cuatro? Cuatro. Uf, manito, por suerte. Uy, yo vi que no tenía más. Uy. Yo tengo polvo. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos así? Yo me fui, yo me fui, yo no sé. Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, espérate, espérate. Espérate. La mano de Dios. La mano de Dios, la mano de Dios. Uno, dos, tres. Uno. ¡Shiftea, shiftea, shiftea! ¡Uf! Uf, manito. Listo. Ya fue, ya fue. ¿Qué? Primera, primera torre. Ahí va la primera. Deficiente. Segunda. Es hardcore porque está no homosexual. Tercera. No, Sergio, está muy gay. Cuarta. Epa. Bueno. Quinta. Vamos a hacer la camada, será creativa. Todavía quedan. Ah, la que está. Eh. Sí, sí, sí. Todavía queda una, todavía queda una. ¿Qué hay una? ¿Qué hay una? Uf, manito. Seguro me va a elevar a la vuelta. Poneme, uh, poneme a cuita en el suelo. ¿Qué, qué, qué? No, yo estoy subiendo por la torre. Ya la rompí, ya la rompí, ya la rompí. Ya la rompí. Uy, algo me pasó. Uy, ya, ya hay que meterle, hay que meterle, es que meterle. Uf. Me morí. ¿Qué? No, bobo. Pan a poco. La enderpearl, weón. Y la enderpearl. Ya no quedan torres, queda una. Ya, ya no, no, no queda ninguna. No, que me maten. Meter a ver, meterle, vas a ver. Ah, me mataron. No, ya, ya, si moría uno, morían los dos. Y yo no tenía agua, porque justo pongo el agua para tirarme y el weón me eleva. Bueno, contador de muertes. Una. Una. Dele, dele, dele. Le doy. Un ver cuál sale, muchachos. Un ver cuál sale, weón. Ese ya lo hacemos y seguimos. No, mira, deja vuelta, weón. No. Mira, deja vuelta, weón. Pero entonces, ¿cuál vamos a hacer? Entonces, ¿cuál vamos a hacer? ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cuál es el muchachos? ¿Cuál es el muchachos? Con unos siete, Sayaco, con unos siete, Sayaco, le damos a ver cuál sale. El de Tayla. ¿Sí? El de Tayla. De Tayla, el de Tayla, el de Tayla. Creo que es de los mejores que nos puedo tocar. Sí, sí, sí. Más de... A ver, a ver. De Tayla, el de Tayla. Mira, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve como practica. ¿Y ahí? Sí, es como hacer la pierna así, como así. Tres. Dos. Ya. Ya. Es como el... Increíble, me salió. Me salió, no, me salió. Me salió. Uy. No, manito, ¿qué fue? Pues tocó, ¿no? Tocó. Tocométele, tocométele. Empecemos. Un aldeo, 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 aldeo. ¿Qué es eso? Esa era, esa era. Esa era. Ya tenemos el arco de los corazones, bre, bre. Ahorita sí, ¿dónde, dónde, dónde? Uy, pero esta es la aldea más pobre de la historia. Solo le digo. Hay comida. Espérate que yo me perdí, ya tengo hambre. No, nos tocaron de acá, esta aldea. Suave, suave. De pronto se puede volver. Guardemos la coordenada. No, manito. ¿Cómo vamos a aparecer por acá? Una mancha. Yo creo que más fácil matarnos, ¿no? Y hacer otro mundo. Uy, yo creo que más fácil matarnos. ¡Eh, árbol, veo un árbol, veo un árbol! Igualmente yo encontré una mancha, pues estoy sacando la madera de la... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Usted va a joya? No, no, no. Es que en el bioma hay terracota y mancha para afuera. Ah, está en el terracota, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, yo ya tengo mi pico de madera. Ya tengo hierro, maté el golem. Yo estoy matando. Ah, usted está en otra aldea, ¿no? Sí. Y si nos vamos ya para el nether, aquí hay lava lake. ¡Ya para el nether! Acá en el cuevón. Aquí hay portal. Pero aquí hay lava lake. ¿Estás quiere? Le metemos. ¿Listo el portal? ¿Listo el portal? ¿Nos asomamos, nos asomamos? Pues falta pedernal. Ah, bueno, aquí hay, aquí hay, aquí hay. No, no, bajo el agua se está. Bajo el agua hay pedernal. Ah, sí, 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 sí. ¿Y nos podemos picar en el agua? Eh, sí, pues yo ahí. Sí, sí, sí. Uf, se demora mucho. Eh, pedernal, ahí está. Ahora nos asomos y nos matan. Me asomo, me asomo, me asomo. Uf, manito, yo estoy aquí ando vueltas. Yo también, ¿qué pasó ahí? Uf, manito. ¿Qué fue? Ahí está. Ah, en el nether se consigue madera. Claro. Claro, manito. Esa era. No sigan armadura. Ey, metemos una cueva, tengo madera, metemos una. Yo tengo madera. Sí, pero espero, necesito madera normal, porque si no sirve mucho un barco, un barco, un barco. Ey, ey, hice madera, hice, hice un árbol, hice un árbol. Pero entonces, ¿me meto la cueva o no? Eh, yo creo que no, no hace falta. No. Tengo siete, diez, o sea, dos pecheras son, dos pecheras son dieciséis. Si no que en la otra, en la otra semilla se nos salió el resto de hierro ahí arribita. A ver, Rode, está dando acá. Aquí está mañana, yo prendo derecho los días. Ey, yo ya lo limpie, pues ahí como en el techo. Si quiere agarrar el techo, pero ya lo limpie. Yo ya me voy devolviendo. Oye, pa, esto te iba a decir, que había salido otro. Yo, 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 ya le metí la caramelo. Pero usted acá, ya que se lo agarró usted, ya me lo agarró usted. No, 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 no creo que me agarre. Ay. Ah, manito. ¿Qué fue? Se me rompe la hacha. Ya, me lo mato con el pico. Uy, no, no, no. No, no, no. Uy, manito, uy, manito, no me lo le pegué. Uy, manito, me lo aplicaste. No, pero es que yo le estaba dando a eso. Uy, manito, me lo aplicaste. Uy, pero no, no haga eso porque es que él se puede subir allí. Uy, mano. Me lo aplicaste, me lo aplicaste, me lo aplicaste. Me lo aplicaste, la verdad. Para el que, para el que. Metele, metele, metele. Estoy viendo como el hago porque ese zombie no se mueve ahí. Empújalo, empújalo, empújalo. Ese colón no, no. Desde acá, desde acá, ¿cierto? Uy, no, no, espere que eso acaba de subir. Eso no, relajaste, relajaste que no te haga. Si salte el bloque arriba no te haga. Uy, uy. Yo no llegué el bloque, weón. Yo no llegué el bloque, manito. Listo, le damos, le damos. A ver. Ok, le te la echó hueco. A ver qué sale. Camiseta, la ceja. Camiseta. Camiseta. Hombre, la camiseta. GG, chavos, camiseta de Minecraft. Ay, no. Dios mío. Uf, manito, yo soy muy disparado. ¿Qué fue? Insanidad. Insanidad. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos de vuelta. Sí, ya estamos. Ok, muchachos. No, esta fue, realmente esta fue. Pa' mí esta fue. No, estoy muy bien, está con el gordo. Es que es gordo y roso con más cuadros que el minecraft. ¿Con qué? Vamos a confiar. No, en esa vez, muchachos. En esa vez. Yo tengo full fail. Es que la otra, la otra si no confiaba. Porque la otra, pues, ¿cómo vamos a aparecer ahí, weón? No, estamos en una isla, pero la peor isla de la historia. No, manito, no. Uy, ojalá que se vaya a llegar a tierra. No, eso también es otra islita. Barco, barco, barco y nos vamos. Barco y nos vamos. ¿O qué le pedís? Eh, un barco, barco, barco. Barco, barco, breve. Ey, ey, encontremos el tesoro que el tesoro da diamante y hierro. Y TNT. Espera, espera, espera. Sí, 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 aquí en Cobra. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el norte? ¡Uy, uy, uy! ¡Veo el logro, veo el logro! ¡Veo mi logro, veo el logro! ¡Veo el logro, veo el logro! Ok, ok. Ahora vamos al barco, vamos al barco, que en el barco... Pero, espera, espera, que no tengo si uno para subir. Que en el barco, en el barco hay más tipos. Es que en el barco, en el tesoro hay más cosas. Menos ciento, algo cierto. Menos ciento, ¿qué? Sí, menos ciento treinta y quinientos cuarenta. Tengo una cosa aquí, de lava, para hacer un portal. ¿De lava? Sí. ¡Bre, breve, entonces, hace el portal, hace el portal de una vez! ¡Venga, aquí, aquí, acá ya tengo para las camas! Te encontré, te encontré, te encontré. ¿Cómo me pudo matar? ¿Cómo te vas a matar, hermanito? No te puedes dejar pelar. Tapate, tapate, tapate. No, venía un esqueleto, ya, ya. Hombre, amaneció. Ah, brazos ya no hay que amar porque está lloviendo, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que estamos para meter una cuevita, ¿no? ¿Puede ceder? Eh, espero que haya un domicilio. Eh, tengo que ir por eso. Papá, papá, papá. No, vamos a ver los gorditos. Ok, va a correr, va a correr. Corre, corre. Buenos días, no nada de piro. Saque el clip. Tres, dos, uno. Mirálo, mirálo, eh. ¡No, no, no! ¡No! ¡Pues pucha! ¡Se murió, se murió! ¡Te me curría, curría a matarte, curría a cubrirte para que no te mataran a ponerte el escudo! ¡No! ¡No, gotas la disparada, gordo! ¡No, pana, qué vuelta! ¿Qué tal? Dos. Mira. ¡Ugh! ¡Ay, mano, no! Me voy a poder gustar el limón. ¡Ugh, el limón está muy amargo! El mío, el mío yo creo que estaba muy, muy... No estaba, no estaba maduro del todo. ¡Ugh! 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 ¡Uy, man, ya a tiempo! ¡Ugh! ¡Uy, no! ¡Malo como es esto! Sí, acá le vamos, vamos. Arranjemos, arranquemos. A la izquierda hay un portal. Hay un portal. ¿A la izquierda hay un portal? La izquierda hay un portal. el roso metió la la cit ya lo dije diciendo un hacker muchacho iron iron hierro duro muchachos que sabe que se nos cogió en el progreso ok 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 o marcar en ecos o timenas que esté todo el portal hecho ahí pero dónde está el portal abajo subterráneo no sabes no 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 está aquí afuera yo no lo ve usted está tan lejos porque yo lo veía desde allá de donde aparecimos estoy viendo a mí no está viendo breve meter aquí carbón y son o igualmente necesitamos buscar una cueva mandarnos y venir a cada veón y ya eso es todo aprecio para el portal pues igual importa lo que vamos en la cueva se encontró una buena cueva no es más bueno también también yo comida tengo yo comida tengo hay que ya después los hornos vuelvo usando una cueva vos quedate con la comida y vuelve con los hornos a los que van a caber us la propia mina no es una mala que era mala pero no es nada profunda larguísima pero un ataque y hoy con una buena mina brebe con cualquier cosa porque ya mucho hierro uy lava 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 bien bien cualquier cosa hierro yo me tiro para allá realmente cuando no tiene hierro es fácil en las dos que hemos muerto ninguno tenía hierro y es verdad ya yo tengo una armadura ya es difícil huevón esta viga creo que yo con full hierro me tiro me tiro ya el neve un clíper no lo delete a uno culierro no o si no no pero si la imposible que si obvio pero no el es de no insta que lea de embarazo entre lo que el tío decía el avalto y avalto y amante duro duro diamante y amante y bastante 2345 y pero esperen entonces para que somos los diamantes para eso o vamos a donde hacemos el portal afuera que pues si quieres lo podemos hacer aquí adentro también mira más diamantes no está re lejos los rostros están al otro lado si os puede venir si eres increíble estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo y no que roso no para el lado contrario yo nadie para otro lado claro llegué 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 llegas se saca breve llegué llegué uy y ojo pone atrás pero usted pega arresto es tan difícil que no se acerca la muerte de nadie nadie si es esa más hardcore ya ya que aquí podemos hacer portal no se puede hablar un minuto de zombi hoy mano un zumbi fulco está de maya con espada de hierro ya es 50 200 venía 50 200 hoy llegaste a 50 200 de con cuatro son visión a brujas ok un bloque que usted pudo aquí de colson bueno bueno no un cierre sin cierre sin cierre si reciben tres esqueletos sí 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 un manito me encierro entonces encierro me encierro me encierro encierro en cierta y me va a tocar a mí yo creo vale 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 ha estado entre ellos uf uf menos mal vamos a encantarnos o qué también se puede yo tengo dos diamantes justo yo tengo yo tengo ya está ya está el portal yo estoy aquí picando psiana va echando un vistazo no un gas manito y un piglin piglin tipo el que va por el oro si sabes entonces hay que hacer las cositas de oro pero ya tengo para la mesa de encantamiento vuelve vuelve estoy echando un buen vistazo dale 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 mamacú es gas si ya vamos a hacer la mesa de encantamiento muchachos si yo no quiero que el gas destruya la cosa no pues yo ya me devolví ya me devolví abre 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 así vea tiene tiene para para la mesa de encantamientos para la mesa de encantamientos listo tengo comida ¿nos vamos o qué? y vamonos ve eso vamo 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 eh bioma verde bioma verde veo el bioma verde si le dio enderpearls 7 enderpearls uy mano tengo 7 como 300 como 300 endermans uf manito mata mata ah yo estoy acá al lado suyo yo estoy al lado suyo abre abre metele metele pero quien lo hizo el piglin el no bueno yo tenía 3 y el piglin me dio 4 oye otra 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 abre 5 ve 7 8 yo tengo ese bordo obsidiana tiro no pero está mal de rosas eh otra enderpearls otra perla abre abre tengo 4 tenemos 12 ya las tenemos uy bastion bastion no no nos vamos a meter no igualmente tampoco es peligroso porque están afuera pero no 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 mejor no mejor no mejor no mejor no mejor no mejor no es un puente igualmente para que queremos el oro manzanas si ya las enderpearls tenemos tipo tipo ponenle que lo hacemos para que queremos el oro manzanas ah bueno manzanas pues están afuera vos me dirás ya a veces estoy yendo por un árbol ya estoy yendo yo estoy en un árbol aquí al lado me voy a trepar por un árbol y voy a ver que tanta gente hay vamos vamos hoy bro con los brutos esperen yo los mato porque écheme el ojo que no vengan brutos brutos no hay brutos no hay brutos no hay está libre está libre brutos no hay tiralos venteles que brutos no hay brutos no hay manzanas esto baja mucho uy ya yo no sé que bajaba tanto me cague no si matamos a los play yo creo que lo tenemos ya no podemos ya tengo el pez el agua waterdrop enderpearl pum pum ehm vámonos por por la lado vamos por la lado ponemos cosos weón claro pues si 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 ay mira este tiene este tiene ya ya la tiene breve ay pero si ese más se me está yendo listo 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 lo tengo bueno y como y solo me subo subite ponete la caña en la mano y las clic derecho ok ok y esta caña se acaba no esta se acaba no dale clic derecho si si pero es muy acaba muy le doy el clic derecho yo no yo lo estoy manejando y ya no vos dale clic derecho para que vaya más rápido ahí le di turbo bueno aquí para donde si si eso va turbo va hay que buscar una fortaleza derecha o izquierda vos tira para la derecha yo tiro para la izquierda y si algo nos encontramos veo otra bastión hey pero hemos visto tres bastions ni una sola fortaleza fortaleza si 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 me llevo a la izquierda me llevo a la izquierda me llevo a la izquierda me devuelvo fortaleza 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 escucho los blazes escucho los blazes uy que rico que rico de dios hey spawn spawn hombre voy ahí fue ahí fue ahí fue mate a tres ninguno me mató como a cinco uy por fin hombre una que yo busque a ver si hay otro si si ah verdad pepa tengo cinco tengo cinco tengo cinco tengo cinco para cuando hacen un video de los dos de los pepe pero luego también uff tengo cinco vos tenes dos dos cuantas tenes hey porque no puedo hacer esto oh weón que fue caí me muero no no me quedo un corazón y medio me quedo un corazón y medio porque aparte yo no me pique con los corazones negros esos uuuuuh una celo 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 el portal vos si lo picaste eeeh ay vamonos 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 los mato los mato los mato tengo todavía pos en mi foca yo si me quedé sin eso ya sego no pico el portal muchachos sego no pico el portal vamonos 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 no sego no pico el portal muchachos y de donde venimos no bro yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo seguime 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 pero hay que cruzar ese lago de lava si 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 listo 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 muchacho listo veni veni que la subida estaba allí dentro de la subida era aqui era aqui era por aqui mira mira ay shhh que extravagancia muchachos mira y la memoria que rico que rico la propia memoria uff maná muchos años de minecraft emmm ok me hago eso ya no 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 me tengo un poco hombre oh manito ya se viene aqui haciendo lo tiro con la q que no me rompa que no me rompa que no me rompa ahhh bueno no mira a vuelta que yo me rompo y me mato ok bueno bueno rojo tira otra pues tira otra aqui no manito esto haya falta dios ay ey 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 Le, 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 saco el otro cubo, breve, las coloco, las coloco, las coloco. Bueno, por fin, otra vez, el end. Uff. Tres, dos, uno, uno. Fue, ¿sip ya? Estamos acá, breve. Buen spot, buen spot. Breve, uno destruido. Uno, otro. No, para hacerlo, no. Otro, breve. Breve, rompí otro. Otro. Él hice daño ahí con eso. Otra. Ok, yo también explote otra. Trotate esa. Te da un cristal, me dicen. No saben, no lo hemos visto. Ay, que da un cristal. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Casi. La rea. Sí, sí, sí. Lo estallé, lo estallé, sí, lo estallé. Si me mata gente con filo 50 no juega. Dale. No canxi sale, no canxi sale. Fue, 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 fue. Mire, dos enders más. Vaya metiéndole ustedes, vayan metiéndole. Sí, metiéndole. Sí, metiéndole yo. Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, sí, sí. No hay nada, guay. Posible que me maten. Apenas suba, venimos con la brada. Bueno, yo también tengo unos enders más acabados reparchados. ¿Qué hago con él? Con él, con él, con él. ¿Uf? Como tres. No tiro porque me están pegando. No llego. Tampoco. Vámonos, vámonos. Roslo, water drop. Relájate. Ven aquí. Volvió a bajar instantáneo. Pasa. Roslo, water drop. Perla, perla. Buena. Se huyó. Perla. Uy, manito. Me cae una perla. Una perla. Perla, perla. Tenga, 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 tenga. Seguida, 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 seguida. Ahí baja, ahí baja. Me tomo la otra perla. Ojo, ojo la magia. Me meto por la cola. Me meto por la cola. Me meto por la cola. Caralo. Ah, salpé. Pasé, lo rojo. Ay, quedamos. Ya, ahí vamos. Ojo, ojo, ojo. Manda, ojo, lo manda. Sí. Sí, sí. Buena. ¡Buena, buena! Buena. ¡Bien! Bien. ¡Bien! 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 Foto, foto, foto. ¡Buenos votos! ¡Buenos votos! ¡Uy! ¡Uy muchachos! ¡Tirate! 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 ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡A las 12 en punto! ¡Se está temblando muchachos! ¡A las 12 en punto! ¡Ugh! ¡Lisivo! ¡Ugh! ¡Lisivo!